Bueno, vamos a hacer la práctica. Es una práctica que no es fácil de hacer durante un periodo largo de tiempo. Se puede hacer seguido y poco a poco lo incrementando. Es una práctica que se puede utilizar en cualquier tipo de situación. Supongamos que te sientes frustrado, pues entonces imaginas que estás respirando la frustración de todos aquellos que la están experimentando. Porque de hecho es la actitud egocéntrica la que está provocando todo ese dolor. De ahí viene el dolor. El dolor no viene de la situación difícil. Sí, sí. Así que yo creo que ya todos han visto. Saben qué es lo que tienen que hacer. Pueden tomar una situación personal que están viviendo o pueden pensar en una situación en el mundo que se está viviendo o de un grupo de personas o un problema en particular. Aquello con lo que se sientan tal vez más familiarizados. Y tú puedes ir a la manera de respirar, de respirar, de respirar, de respirar, de respirar, de respirar, de respirar. Y tomamos todo eso, lo tomamos con la respiración al momento de inhalar y al momento de exhalar sacamos toda esa luz. Porque también en eso se está basando la práctica de TARA, de que todos los conceptos, todos los problemas, al final, debajo de todo ello está la naturaleza pura de nuestra mente, la naturaleza de nuestra mente que es claridad, que es pureza. Y eso es lo que nosotros estamos compartiendo, es lo que nosotros estamos dando. Y lo vamos a hacer en siete minutos. 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 Gracias. 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 Vamos a con la práctica. La sadhana de Tara. Karen, I'll quickly read the visualization for you. Les voy leyendo la visualización. Y la práctica de la petición la hacemos juntos. La visualización del maestro. Sobre mi coronilla hay un trono con un asiento de loto y luna. Sobre este se encuentra mi bondadoso maestro raíz, que es uno con Ariatara. Ariatara, que es la madre de todos los seres iluminados y es el gran tesoro de compasión. Lo imaginamos que está sentado en la postura de loto dentro de una burbuja transparente con una luz de color del arco iris. Su tez es de color rosado y está vistiendo los hábitos dorados. Lleva un sombrero de pandita. En su mano derecha sostiene un barra. Y con la izquierda sostiene un tallo de loto de color blanco que florece a la altura de su oreja. En el corazón de mi maestro se encuentra Ariatara. Con un aspecto juvenil de color verde, la imaginamos que está sentada en la postura danzante dentro de una burbuja de arco iris. Su pierna izquierda está recogida, la derecha está extendida. Su mano izquierda se sitúa a la altura de su corazón en el mudra que simboliza la triple joya. Y también está sosteniendo una flor Utpali de color azul. Con su mano derecha está en la postura de conceder realizaciones sublimes. Está hermosamente adornada con ornamentos de joyas y mascadas que simbolizan Om Ahum. En su corazón se sitúa un trono con asientos de loto y luna. Sobre este hay una radiante letra Tam de color verde. Imaginamos que la Tam está emitiendo rayos de luz verde que invoca a los seres de sabiduría de las diez direcciones. Todos estos seres se absorben en Arya Tara, en quien en esencia se unen. ¿Hacemos la petición? Por favor. Ah, D4. We say that. This is a very important part because you imagine. This is called the commitment being, or the Damzig, or the Samaya being, the one that we visualize, the Tara that we visualize or imagine, above our crown. And this is the one that would have been given to us in an initiation and would have that lineage. Esta parte es muy importante porque lo que estamos visualizando, esa Tara que estamos visualizando, se le llaman, son los seres de compromiso. En tibetano se le llama Tamsin, Tamsipa. 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 Y estos son lo que llamamos esos seres de sabiduría, esos seres de sabiduría que se están absorbiendo y uniendo con esa visualización de Tara, de ser de compromiso. Y a veces, en muchos sadhanas, elaborados sadhanas, en sadhanas mucho más elaboradas, también estás imaginando y estás invocando a esos seres que vienen en esa visualización que has hecho. Y de alguna manera, están como reiniciándote en ello. Es como si volvieran otra vez a conceder esas iniciaciones. Los Budas, los Dianibudas, se están reiniciando. En grandes yogis como Lama Yeshe, él dice que, ¿sabes? We don't need to do any of that because all of the Buddhas and Bodhisattvas throughout space already pervade this visualization. It already happens without this extra dance taking place, so to speak. Grandes yogis como Lama Yeshe, dicen, no hace falta, no hay necesidad de hacer todo esto porque ya de hecho, todos estos Budas, Bodhisattvas, que están invadiendo el espacio, ya lo están llevando a cabo. Ya está sucediendo, de hecho, ya está sucediendo. Y como ya se está llevando a cabo, ya sucede, pues esa danza extra ya no hace falta. Por llamarlo de algún modo, esa danza extra ya no hace falta. El hecho de hacer esta visualización, de esa invocación, es para nuestro propio beneficio. Para que nosotros todavía valoremos y apreciemos más esa tara que está sobre nuestra coronilla. Para que realmente la veamos como algo más real, como más auténtico, como todos esos seres están absorbiendo en ellas, se unen en esencia. Entonces es para que nosotros podamos apreciar más su poder de lo que es, aunque ya está incluido, de hecho, ya está incluido, pero el hacer esas visualizaciones es para valorar más esa tara que está sobre la coronilla. Hacemos la petición. Por favor, permanece en mi coronilla hasta que alcance la iluminación. Me refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Sangye Chodansokhi Chonamha Changchubardhu Dagni Khyapsuchi Dagge Jinsokhi Pe Sonamki Drolapenshir Sangye Druparsho In particular, for the sake of all mother sentient beings, quickly, quickly, I must somehow obtain the precious state of complete and perfect Buddhahood. Therefore, I shall practice the yoga of Venerable Aryatara. En particular, por el beneficio de todos los seres sentientes, mis madres, rápida, muy rápidamente, debo obtener de alguna manera el precioso estado de la buddhidad completa y perfecta. Por lo tanto, debo practicar el yoga de la Venerable Aryatara. Now, briefly, unfortunately, the four measurables. Hacemos los cuatro pensamientos inconmensurables. Desafortunadamente, vamos a hacer la versión breve. Que todos los seres tengan la felicidad y las causas para la felicidad. Que todos los seres se vean libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Y que todos los seres nunca se vean separados del gozo, el gozo que está libre de pena. Que todos los seres puedan vivir en ecuanimidad, libres del apego, libres de la aversión. Que no se sientan aferrados a unos y rechazando a otros. Pasamos a la oración de las siete ramas. De nuevo, estamos por la falta de tiempo. La sección de las postraciones no la vamos a hacer como lo hicimos antes con las alabanzas a Tara. Solo lo vamos a leer. Pero en casa pueden hacer cientos de postraciones a Tara. Qué buena idea, ¿no? Y si nosotros tenemos la oportunidad de leer el comentario de las alabanzas a Tara en la cual cada alabanza está indicando cada Tara está indicado a una diferente Tara con cada una con su propio nombre, cada una con sus propias características, con su propio significado, con diferente color. Y de esta manera sabemos qué es lo que estamos homenajeando. y requeriendo la energía y la sabiduría de ese particular being. ¿Y sabremos cuál es la energía que estamos invocando, que estamos pidiendo de ese ser en particular? Ojalá hagamos oraciones para que ojalá podamos hacer un retiro en el cual podamos dedicarle pues más días, ocho días y demás. Y así podamos hacer estas prácticas, dedicarle más sesiones a hacer estas prácticas en conjunto. Y cuando hacemos las postraciones pues él podría leernos el comentario de cada una de estas diferentes Taras a las cuales hacemos homenaje. y el objetivo es que nos sirva de inspiración a la hora de hacerlo. Por ejemplo, una de mis favoritas Taras, la segunda de las 21 Taras, es Mahasaraswati, Saraswati, la dios Saraswati. Por ejemplo, la segunda Taras que se ve reflejada en la segunda estrofa de las alabanzas, está homenajeando a la Taras llamada Mahasaraswati. Y Saraswati es una de las maravillosas deidades dentro de la tradición hinduista. Esa es la deidad de sabiduría, la deidad de la poesía, la deidad que da luz, que da el despertar de la mente. Y en la tradición hinduista es la consorte de Brahma, que es como el dios. Y en la tradición budista, ella es la consorte o la sabiduría de Manjushri. que es la deidad que representa la sabiduría. Consorte no significa algo más. Son los consorte Significa la sabiduría. Cuando le llamamos consorte, no significa que es algo inferior, no es para minorizar. Ambos son consorte. Es la de... representa esa sabiduría. ¿Qué sería Manjushri sin la sabiduría? Sería otro hombre con una espada en su mano. Es como ¿qué sería de Manjushri sin sabiduría? Sería otro dios representado con una espada. Se convertiría en nada especial si no tiene esa sabiduría. Y Tsongkhapa, I mean, people think, oh, this is a hindú goddess, this and that, many tibetan lamas and everything. Tsongkhapa, he wrote love poems of Tussar Swati. They were translated by Gavin Kilty, Eyes Like the Moon. Y Lama Sonkhapa, porque uno puede pensar, bueno, eso es más de la tradición hinduista, pero Lama Sonkhapa escribió muchos poemas de amor hacia Serasvastie que están traducidos por Yabal Yabal Lati. Entonces, Gavin, sorry, no voy a entender, Gavin Kilty, ese que traduzco, tradujo todos estos poemas de amor hacia Serasvastie. Serasvastie. So, the seven limbs, which is the entire path, actually. Entonces, estos son los siete ramas que nos llevan al camino. Your liberating body is fully adorned with all the signs of a Buddha. Your melodious speech, complete with all sixty rhythms, flows without hesitation. Your vast, profound mind, filled with wisdom and compassion, is beyond all conceptions. I prostrate to the wheel of these three secret adornments of your body, speech, and mind. Your body liberator is totally adorned with all signs of a Buddha. Your melodious word complete with sixty cadences flows without titular. Your vast and deeply full of wisdom and compassion is beyond all conception. I postrate the wheel of these secret adornments of your body, word and mind. offerings material offerings of my own and others the actual objects and those that I visualize body and wealth and all virtues and master out the three times I offer to you upon visualized oceans of clouds like Samantha Badra's offerings. Ofrecimientos materiales míos y de los demás objetos reales y visualizados cuerpo y riqueza y todas las virtudes acumuladas en los tres tiempos te las ofrezco a ti sobre un océano de nubes de Samantha Badra. And we talked about Samantha Badra who is known for expanding every offering is expanded times a million times a million till the whole of space is filled. Y hemos hablado de Samantha Badra que es conocido por el que expande entonces todos estos ofrecimientos que se van incrementando se van expandiendo se van multiplicando por millones y millones de esa manera todo el espacio está colmado de esos ofrecimientos. And as mentioned yesterday even a small offering like giving food or something to a beggar or offering a water bowl when it's expanded times infinitely it becomes that's the imprint that goes on the mind stream so that's the momentum merit whatever you want to use the word that you get because you imagine giving it on a basis and that's what goes on your mind stream that's incredible accumulation of positive energy merit whatever you want to call it in continuo mental va dejando méritos va dejando energía positiva como quieras llamarlo cuando estamos haciendo estos ofrecimientos e imaginamos que estos están incrementando se están expandiendo es es una huella que estamos dejando en nuestro continuo mental de esa acumulación inimaginable que va dejando inimaginables cúmulos de mérito o de energía positiva si quieren llamarle con una mente oprimida por la sofocante oscuridad de la ignorancia he cometido acciones en contra de la razón y los votos todos los errores que he cometido en el pasado con una profunda sensación de arrepentimiento prometo nunca repetirlos y sin reservas te los confieso todo al igual que con los ofrecimientos y con las postraciones nosotros estamos acumulando energía positiva o si quieren llamarle méritos a veces a algunos no les gusta méritos la palabra méritos porque suena mucho en el contexto religioso pero sea como sea es esa acumulación de algo positivo y la estrofa que acabamos de leer es precisamente lo negativo que hemos acumulado las acciones negativas que hemos acumulado que hemos creado es purificarlas arrepentirnos de haber creado esas acciones para purificarlas ok and then the next one rejoicing I'll talk a little about that and then we'll move quick from the depths of my heart I rejoice in the enlightening deeds of the sublime masters and in the virtuous actions past present and future performed by myself and all others as well and by ordinary and exalted beings of the three sacred traditions pasamos al regocijo y va a comentar un poco sobre este desde lo más profundo de mi corazón me regocijo en los hechos iluminados de los maestros sublimes y en las virtuosas acciones del pasado presente y futuro mías y de los demás de los seres ordinarios y de los seres elevados de las tres sagradas tradiciones el regocijo es una práctica increíble lami yeshi said you could just stay in bed all day that's the only practice you have to do is rejoice in all the positive things that others are doing and all their good fortune and you would accumulate enough positive energy that's all you would have to practice as far as the accumulation of the positive and you never have to get out of bed if you could open your heart enough to rejoice la may she decía puedes quedarte en la cama todo el día y estar regocijándote todas las acciones positivas que están llevando a cabo otros y de esa manera tú también estás acumulando mucha virtud estás acumulando mucha energía positiva simplemente por el hecho de regocijarte la may she decía puedes estarte en la cama todo el día simplemente abriendo tu corazón hacia todas esas acciones positivas que están acumulando otros a la buena fortuna de otros y de esa manera acumulando mucha energía positiva es said cuando rejeje en someone good action you enter into their karma almost you open your heart to where you enter into that positive result that they will get by their teachings by great beings etc you open up and then you go right with their stream and very quickly you accumulate a lot of really really positive due to having such an open heart se dice que por el hecho de regocijarse de las acciones buenas acumuladas llevadas a cabo por otros es como si tú entraras en ese mismo karma de esa misma acción por el mero hecho de abrir tu corazón estás involucrándote en esa acción positiva y por lo tanto obtener el resultado de esa acción positiva como regocijarse de las grandes acciones de esos grandes maestros como su santina el dalilama o la masopa rempoche y al regocijarse al abrir el corazón ante esas acciones que llevan a cabo es como entrar en ese continuo de esas acciones virtuosas que te llevan a acumular rápidamente esa energía positiva también es muy importante el hecho de regocijarse en la buena fortuna de seres ordinarios porque si tienen esa buena fortuna es porque han creado esas causas positivas que les ha llevado a experimentar esos resultados positivos entonces también regocijarse de ello pero sin embargo es difícil regocijarnos por alguna razón muy loca nos cuesta trabajo regocijarnos tal vez está relacionado por ese egocentrismo por ejemplo si a alguien que conocemos se ganara la lotería y se ganara cien mil millones de euros si un conocido se ganara la lotería deberíamos sentirnos felices y decir qué maravilloso qué alegría qué maravilla qué feliz algo maravilloso de haber hecho para que tenga ese resultado y sentirnos felices contentos de que de que haya se haya ganado la lotería sin embargo nosotros solemos caer en pero y yo y yo yo si podría tener un poquito de eso pues también para mí ese es el pensamiento que surge I mean we're not going to we're not going to get we're not going to get that we might as well rejoice in the others good fortune and then we do actually get something bad we get something incredible es regocijarnos el regocijarse alegrarse es gratis y podemos hacerlo y además por el hecho de regocijarse uno también está obteniendo algo y cuando hablamos de los practicantes de dharma nuestra familia de dharma nos cuesta mucho nos es muy difícil regocijarnos por su buena fortuna de nuestros hermanos de nuestras hermanas del dharma es el hecho de que nos cueste trabajo alegrarnos por ellos muestra nos demuestra lo lo cerrada que es nuestra mente lo lo cerrada lo pequeña que nuestra mente demuestra nuestro egoísmo voy a comentarlos algunos ejemplos supongamos que en un centro viene un centro de dharma viene la masopa rinpoche para quedarse durante una semana o si quieren pensarlos que viene su santidad del dhalay lama y pues no tiene mucho tiempo para para pues para tener entrevistas con cada una de las personas de manera entrevistas personales y nos dicen no pidáis entrevista porque rinpoche no tiene tiempo para darlas imagínense esa situación entonces donde la masopa rinpoche llega al centro le pedimos entrevista y no nos dicen que no porque pues rinpoche no tiene tiempo no nos puede dar ninguna no nos pueden dar la entrevista y nosotros hemos trabajado para el centro durante 20 años le hemos dedicado 20 años de nuestra vida le hemos dedicado el trabajo en el centro y de repente viene una visita que ante nuestros ojos no es nada importante cualquier viene y está a él si le dan la entrevista está tres horas en la habitación con la masopa rinpoche y nosotros nos sentimos felices qué alegría qué maravilla sólo ha venido y ha podido directamente entrar y estar con rinpoche tres horas qué bien me alegro mucho por él qué alegría por él realmente nos sentimos así nos sentimos así o decimos pero por qué por qué él sí y yo no yo 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 mí mí que yo yo que he trabajado tanto 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 por los centros porque a mí no y al sí y no no solo eso no nos hace que esta persona se tenga que gastar el tiempo pero podemos alegrar no va a cambiar nada para sentir mal en realidad si nos alegramos entramos en ese stream que es muy poderoso es pura dharma por qué por qué no regocijarnos por esa persona que ha tenido la oportunidad de tener ese tiempo con rinpoche de todos modos lo va a tener nos guste o no entonces mejor mejor alegrarnos por ello en lugar de sentirnos mal alegrarnos sentirnos felices de que tuvo esa maravillosa oportunidad de estar con el bocheto de ese tiempo y al alegrarnos al regocijarnos nosotros también entramos en esa en esa línea en esa corriente del dharma y como dijo la mayese esa es una práctica pura del dharma esto lo suele contar suele contar dos ejemplos y lo suele contar porque funciona one time in Italy at Institute of Lama San Kafa there was an American man from California he made sasas out of pure crystal they were almost like diamond sasas he had to use diamond tools burn them out to make one of these beautiful Avalok Tishfar pure crystal sasa that you could wear around your neck and they cost even then he didn't make any money and even then they cost 300 dollars so now it would be thousands probably this story is in Italy in the Instituto of Lama San Kappa there was a a man a man from the United of California from the United of California for the United for the United to cut the figure and to make that tatsa of Chen that he quedated beautiful as if it were a diamond transparent que la podías llevártela, colgártela en el cuello, te la podías colgar. Y además este hombre ni siquiera sacaba beneficios de ello, no sacaba, la vendías al mismo precio de coste, que eran en ese entonces 300 euros y podría haberle costado todavía más. Y uno de los estudiantes tuvo una de estas y se la ofreció a Lama Sopa. The supreme gift for Guruji. Es el regalo supremo para Guruji. And she'd been around a long time. And then there was this cute, maybe 18 years old girl who'd never been to a Dharma center. She just was there and really pretty and sweet. And Lama Sopa gives her this, he goes, gives it to her. And this other woman who gave it, and she goes, oh, look what this nice man gave me, you know. And this other woman who gave it is going, you know. Y la historia es que esta cosa, esta taza tan preciosa de Chen Resi transparente, que es como un diamante, que es maravillosa, que se la regaló a Rinpoche, al Guru se la regaló algo tan maravilloso, precioso. Luego había ahí en el Instituto de la Amazon Kappa, había una chica muy jovencita de 18 años, que probablemente era la primera vez que asistía a un evento como ese, muy linda, muy bonita, muy tierna. Y que resulta que la Amazon Kappa Rinpoche, esa taza maravillosa, preciosa de Chen Resi, se la regaló a esta chica de 18 años. Y que ella estaba, mira lo que el Señor me ha regalado. Y claro, la que se le ofreció a Rinpoche, se le deshacía el corazón. ¿Por qué? Porque se la regaló ella. En lugar de decir, qué maravilla, me alegro mucho de que Rinpoche se le haya dado a esta chica que por primera vez se encuentra con Rinpoche y que salga de ver a Rinpoche con sus manos, con ese objeto tan bonito, tan precioso en sus manos, ese bonito recuerdo y demás. En lugar de alegrarse, a veces cuesta mucho trabajo. Entonces, vamos a continuar con las interramas para ir directo. Te ruego que despiertes a todos los seres del sueño de sus contaminaciones ordinarias e instintivas con la música divina de la verdad pura del Dharma, resonando con la melodía de la profundidad y la paz de acuerdo con las disposiciones de tus variados discípulos. I entreat you to firmly establish your feet upon the indestructible Vajra throne in the indissoluble state of Iram until every sentient being gains the calm breath of joy in the state of final realization, unfettered by the extremes of worldliness or tranquil liberation. Te suplico que coloques firmemente tus pies sobre el indestructible trono Vajra en el estado indisoluble de la talidad hasta que todos los seres ganen el aliento tranquilo de la alegría del estado de la realización final, libre de los extremos de una mundana o tranquila liberación. Dedico todas mis acciones virtuosas de los tres tiempos para que pueda recibir el cuidado continuado de un maestro y alcanzar la total iluminación para el beneficio de todos a través de realizarse mis oraciones los hechos supremos de Samantabhadra. Pasamos a la página anterior, hacemos el ofrecimiento de mandala, hacemos una en castellano y la siguiente en tibetano. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. O Zajipurki Jujimmeto Tramri Ralingshi Nide Genpadi Sangye Jindu Mink Te Uwagyi Rokun Nam Da Jing La Chepa Shou Los objetos de mi apego, aversión, ignorancia, amigos, enemigos y extraños, también mi cuerpo, riqueza y disfrute, los ofrezco sin ningún sentimiento de pérdida. Te ruego que lo aceptes con placer y que me bendigas liberándome de las tres actitudes venenosas. O Dagi Chagdang Amor Nsum Khe We Yudra Nye Bar Sum Nudha Ngu Chuche Pambame Par Bukilek Pambame Ok, so just briefly we can go through from take the four initiations just a visualization with your brief reading of it. Pasamos a la página siguiente recibiendo las bendiciones es para recibir las cuatro iniciaciones yo les voy a leer la visualización Imaginamos que luz blanca emana del OM de la frente de Ariatara y curvándose entra en mi frente los oscurecimientos de mi cuerpo son purificados por completo y mi cuerpo se vuelve uno en esencia con el sagrado cuerpo barra de Gurutara Luz roja se emana de la A que está en la garganta de Ariatara y curvándose entra en mi garganta de esta manera mis oscurecimientos de palabra son purificados por completo mi palabra se vuelve una en esencia con la sagrada palabra de barra de Gurutara imaginamos imaginamos que de la hum del corazón de Ariatara sale rayos de luz de color azul curvándose entra mi corazón mis oscurecimientos mentales se purifican por completo y mi mente se vuelve una en esencia con la sagrada mente barra de Gurutara imaginamos que desde las letras OM A y Hum de Tara se emanan rayos de luz simultáneamente purifican por completo mis engaños purifican mis oscurecimientos más útiles los que impiden conseguir la omnisciencia mi cuerpo mi palabra y mi mente se vuelven uno en esencia con el sagrado cuerpo barra de Gurutara so above the crown of our heads is Guru Haritara with Tom in her heart surrounded by the mantra imaginamos sobre nuestra coronilla Atara en nuestro corazón la sílaba Tam que está rodeada por el mantra as we recite the mantra from the Tam and the encircling mantra a stream of light nectar green white red yellow and blue pours from the heart and it goes into all directions purifying all beings and also enters the crown of my head and the nectar purifies all delusions obscurations and their latencies and I receive the blessings Latam de la cual a su alrededor está girando el mantra del mantra sale nectar y rayos de luz de color verde blanco rojo amarillo y azul estos salen estos rayos de luz salen del corazón de Aryatara y entran por nuestra coronilla purificándonos estos rayos de luz también se dirigen hacia todos y cada uno de los seres de esta manera también nos está purificándonos om dare dutaré dutaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Todo este universo transformado se absorbe en nosotros y tenemos la visión del espejismo. Cuando el elemento tierra se debilita y es sobrepasado por el elemento agua. Y luego nos absorbe de nuestras extremidades en el tom en nuestro corazón y tenemos una visión de olor. Imaginamos que ahora nuestras extremidades se absorben hacia la sílaba tam que se encuentra en nuestro corazón y se da lugar la visión de humo. Debido a que el elemento agua se debilita y es sobrepasado por el elemento fuego. Ahora la achung se va a absorber hacia arriba, hacia la tam. Y tenemos la visión de chispas en la oscuridad. Todo se va, la propia tam se va absorbiéndose a sí misma hacia arriba, quedando cada vez más, más pequeña, más y más sutil. Y tenemos la visión de la mecha de una lámpara, la luz de una lámpara que cada vez se está apagando. Esto es debido a que el elemento aire se absorbe. Luego, todo esto se absorbe en la cresta. Y ahí vamos teniendo la visión de blanco. Solo aparece blanco. Y se va absorbiendo ahora hacia el círculo. El ticle se vuelve tan sutil que se convierte en una gota. Y solo aparece rojo. Luego, todo esto se absorbe en la pequeña línea curva, está curveada. que se llama la nada. Y todo se vuelve todavía más sutil. Y aparece solo negro. Todo es así, oscuridad, negro. Y como si una cortina negra cayera. Y como si una cortina negra cayera. Así aparece esa pureza, esa alerta, ese despertar puro de esa mente clara, luminosa, que no tiene principio, no tiene fin. Libre de todo concepto. Únicamente reflejando todo lo que aparece como si fuera un espejo. Todas las apariencias de esta mente son meramente un reflejo. No. 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 Gracias. 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 So, everything that appears is just a reflection in our mind. Todo lo que aparece es únicamente un reflejo en nuestra mente. Así que no hay nada a lo que aferrarse ni nada que rechazar. Hay que interactuar con esas cosas. Hay que utilizarlas, disfrutarlas. Pero no hay necesidad de generar a rechazo ni apego porque son únicamente un reflejo. Gracias. 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 Que todos los seres que en cualquier lugar estén atormentados por los sufrimientos de cuerpo y mente obtengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Gracias. May no living creature suffer, commit evil, or ever fall ill. May no one be afraid or belittled with a mind weighed down by depression. Que ninguna criatura sufra de menta maldades ni caiga enferma. Que nadie sienta miedo ni sea despreciado ni tenga una mente abrumada por la aflicción. May the blind see forms and the deaf hear sounds. May those whose bodies are worn with toil be restored upon finding repose. Que los ciegos vean forma y que los sordos oigan sonidos. Que aquellos cuyo cuerpo está agotado por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. May the naked find clothing, the hungry find food. May the thirsty find water and delicious drinks. Que los desnudos encuentren ropa. Que los hambrientos comida. Los sedientos agua y bebidas deliciosas. May the poor find wealth, those weak with sorrow find joy. May the forlorn find hope and constant happiness and prosperity. Que los pobres encuentren riqueza. Los aflicidos con la pena, alegría. Y los desesperados esperanza, felicidad y prosperidad constante. May there be timely rains and bountiful harvests. May all medicines be effective and wholesome prayers bear fruit. Que llueva en el momento adecuado y haya cosechas abundantes. Que todas las medicinas sean eficaces. Que las oraciones bien intencionadas den fruto. May all who are sick and ill quickly be freed from their ailments. Whatever diseases there are in the world, may they never occur again. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias. Que ninguna de las enfermedades que hay en el mundo se vuelva a producir. May the frightened cease to be afraid and those bound be freed. May the powerless find power and those, and may people think of benefiting each other. Que los atemorizados dejen de tener miedo. Que los faltos de libertad sean liberados. Que los débiles encuentren fuerza. Y que todos piensen en beneficiarse mutuamente. Mientras perdure el espacio y queden seres, hasta entonces que yo también permanezca para eliminar el sufrimiento del mundo. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Poderoso Chenrezzi Tensiyasso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Thank you for your patience. Gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia. Thank you. Oh, thank you. Yeah, thanks a lot for coming in, Jimmy. You're welcome. And we're dedicated for Jimmy's long life and for all the success in his projects. And come and visit me in India, please. And also come and visit me in India, in Dharamsala. And hopefully we can do things like this for a longer period of time. Y ojalá la próxima vez podamos hacer este tipo de actividades, pero por más tiempo. Then we're not trying to squeeze everything in. We can relax and think about everything. Lo podemos hacer más relajado sin necesidad de estar apretando tanto y más relajado y disfrutarlo. And then I don't have to beat up the translator trying to say this and get in this and get in that. Y así no tiene que estar ahí detrás de la traductora tratando de que diga esto y aquello y lo demás. Y así no tiene que estar apretando tanto y más relajado nada. Y así no tiene que estar apretando tanto y más relajado nada.